De los integrantes del equipo Felicitaciones Gracias, gracias, gracias Muy contento Un ritmo muy bueno Le pifiamos bien un cachito la salida de la recta Pero bueno, nos pudimos recuperar rápido, contento Durísima la carrera Bien loco Sí, dura, dura, pero bueno, veníamos los dos clasificando Cuando le hice un poquito de deferencia Pensé que iba a mantener Y después me achicó, pero bueno, por el error ese Pero lo pudimos pasar rápido de vuelta Y bueno, tratar de aguantar Necesitábamos el triunfo para Para pelear por el campeonato, así que Un triunfo que nos viene muy bien en función de eso Asustaste a todos, ¿eh? Con el venteo ese adelante No, se ve que empezó a tocar un poquito la goma Pero vi que cuando pasaron dos vueltas No hubo más, así que sabía que era el tema de la goma Así que contento El auto va muy bien, muy bien Creo que teníamos el auto ganador este fin de semana Y bueno, lo demostramos La última ya era el sprint, pero si no, se hacía muy redondo Pero igual el auto va bien y vamos a la pelea en la última en Buenos Aires Más firme que nunca la pelea por el campeonato Sí, sí, vamos a ir a todo en Buenos Aires Estamos de local, así que eso es lo más importante Que tenemos que ganar por el campeonato Gracias Gracias, agradecer al equipo Especialmente para Sergio Guarnacia Que en la semana la desfecho fue el padre Este triunfo para él, por todo el esfuerzo que hace La esponsora, la familia A todos mis amigos, muchas gracias Lucas Granja